¡Suscríbete al canal! Armando Rodiel, coordinador del evento denominado Paella Solidaria de Navidad a beneficio de la caravana migrante, explicó que el evento se ha realizado en distintos puntos, principalmente en Estados Unidos, dando alimentos a los que más lo necesitan en estas fechas. El chef español comentó que al saber de los centroamericanos en Tijuana, decidieron organizarse y poner cada uno su tiempo, dinero, integrantes, talento y recetas, para desearles una feliz navidad a las más de 2.000 familias que están en el refugio El Barretal, un centro de espectáculos habilitado como albergue. Desde las 9 horas, los chefs comenzaron a trabajar en el platillo y fue a las 12 y media, cuando comenzaron a servirlo, ordenando a los centroamericanos que tenían que esperar en fila. Lo preparado cubrió hasta 5.000 platos, señaló el chef. Los migrantes se manifestaron en todo momento contentos, pues a pesar de ser un platillo nuevo para ellos, aseguraron que la paella les gustó y expresaron en repetidas ocasiones las gracias a las personas que se han acercado con el deseo de ayudarles, mientras esperan una resolución a su situación migratoria. La paella fue cocinada con leña y de la forma más tradicional fuera del Barretal, a unos metros de la vía pública, en la que se encontraba un mercado sobre ruedas. Las autoridades federales y el ejército mexicano estuvieron presentes para evitar algún incidente que se saliera de control. La paella solidaria es una iniciativa de Armando Rodiel, el valenciano y el chefe mexicano Vicente Ortiz, ambos residentes de California, Estados Unidos. Bueno, al menos los migrantes centroamericanos expresaron que sí les gustó este platillo, menos mal que no les dieron de comer puros frijoles. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de este tema? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Mi nombre es Omar Santiago, esto es Sin Pelos en la Lengua, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!